Radio OVNI El espacio viene mi caramelo OVNI Abre bien los ojos, acércate y velo OVNI Quizás solamente sea un señuelo OVNI Para los que saben, mira al cielo Acércate y velo, mira bien al cielo Toma el caramelo y despegarás del suelo Es tan sorprendente que te quedará cagado Objeto volador, no identificado No es un rollo humano, no es un rollo humano Esa nave tiene la pintada en reptiliano Es algo que a la ciencia se le fue de las manos Si con el doctor, función queda demostrado Esto no para solamente este encontrar Somos el enlace que a tus oídos va a llegar Es nuestro trabajo básicamente informar Escuchando Radio OVNI con José Salazar Y no para de llegar de un lejano lugar Esa radiante señal que hace a nuestra conciencia ¿Quién soy yo para dudar? ¿Quién soy yo para dudar? Si estoy firme hasta el final Y esto ya no va a parar No vamos directo en corte comercial Radio OVNI El espacio viene en mi caramelo OVNI Abre bien los ojos, acércate y velo OVNI Quizás solamente sea un señuelo OVNI Para los que saben mirar al cielo Va llegando la primera nave que sorprende Quizás no doblega una visa recena Quizás estratega pero la abducción Ha valido la pena La voluntad de Partola La verdad es que no se frena Caín está en su reportaje Loco, salve, sé quién puedo Esas luces donde irán De la altura nos vigilan Mientras la sociedad cita Estaremos acá arriba En la muerte o en la vida Examinación pasiva O capaz algo agresiva Para una evolución progresiva Hasta ver la luna por el lado de atrás O quizás un monolito, algo insólito va a llegar La NASA me investiga por los datos que revelo Pero por favor Por favor Nunca dejen de mirar al cielo Nunca Radio OVNI Del espacio viene mi caramelo OVNI Abre bien los ojos, acércate y velo OVNI Quizás solamente sea un señuelo OVNI Para los que sabe mirar al cielo OVNI OVNI Abre bien los ojos, acércate y velo OVNI 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 Abre bien los ojos, acércate y velo OVNI Abre bien los ojos, acércate y velo Gracias por ver el video.